Pero claro, a nosotros nos piden... no está mal tampoco la cosa, ¿eh? Nos piden un nivel de exigencia, de rigor, con lo que contamos, que a mí me gusta. Sí, no, a ti siempre dicen que tú mientes, que tú no mientas todo, no podemos quejarnos. Pero claro, yo veo un emoticono, que no sé quién es, además. Yo veo un emoticono y me dice... bueno, para que la gente lo entienda, ¿no? A propósito de que yo en el mes de mayo comenté en tu canal que Mediaset cancelaba el programa Focus, es un programa de la fábrica de la tele, en 4. Yo lo comenté porque me llegaba la información muy consolidada. No era una información de pasillo, sino que era una información de la planta, digamos, directiva de Mediaset. Me indicaban que el programa iba a ser cancelado y demás, ¿no? Aparece un emoticono en Twitter diciendo que todo lo que contamos es falso. Sí. Espera un segundo que voy a poner la pantalla que se vea. Sí, ¿eh? O sea, no dice esta información más falsa, dice todo lo que cuentan aquí es falso, ¿no? Sí. Y entonces enseguida aparece otro emoticono diciendo... bueno, el emoticono dice que es falso y además dice que, digamos, que hay que pedir disculpas y tal, ¿no? Y entonces acto seguido, enseguida aparece otro emoticono diciendo que eso no va a suceder, que nunca vamos a pedir disculpas si la información no es correcta y tal, ¿no? Y además se cita a una página web de televisión que dice que es una página web muy consolidada, que lleva 25 años informando a los espectadores de televisión... Que tú y yo sabemos cómo funciona este medio de comunicación, sí. Y dice que, bueno, que Mediaset renueva el programa Focus de la fábrica de la tele. Sí. Vale. Todo esto sucede acto seguido, ¿no? Todo esto sucede acto seguido. Vale. ¿Qué es lo que sucede de verdad? No lo que dicen los emoticonos, sino lo que sucede de verdad. Sucede de verdad que el programa está cancelado. Sí. Y que llega el verano, no tienen alguien para cubrir esa franja horaria en cuatro con ese programa que se llama Focus y que produce y emite la fábrica de la tele. Y entonces lo que sucede es que, bueno, pues como tienen un problema de continuidad, les piden que hagan cuatro programas más, ¿no? No hay ninguna renovación. Es decir, la información que publica Fórmula Televisión es una información incorrecta, inveraz. No hay ninguna renovación del programa, porque las renovaciones de un programa se producen por 13 programas, Juanjo. Eso es lo que uno a temporada, tú lo sabes igual que yo, ¿no? Que yo te dije, además, yo te dije cuando salió la noticia de los cuatro programas, cuidado que eso no es una renovación, es una ampliación porque no tienen que poner. Claro, igual. Bueno, pero si es que puedes poner, porque te lo he pasado. Sí. Puedes poner los clips en los que, primero, yo pido disculpas al emoticono y a todos sus seguidores. Sí. Y de disculpas le digo, oye, pues me he equivocado, pues no pasa nada, vale. Después tú me dices, hombre, yo creo que no te has equivocado, yo creo que esto es una sencilla continuidad por el problema de verano y no sé qué, no sé cuándo. Vale. Pero a pesar de todo lo cual, yo sigo pidiendo disculpas. Entonces, sucede lo siguiente, evidentemente tú estás acertado, yo también, no era una renovación del programa Focus en cuatro de la fábrica de la tele, sino sencillamente les habían pedido que hicieran cuatro programas más, pues para cubrir el mes de julio. Vale. Hasta ahí todo correcto. Pero claro, lo que sucede es que el emoticono no dice que yo he pedido disculpas. Eso no lo omite. Nunca ha publicado nada diciendo, pues mira, nos hemos confundido. Este señor ha pedido disculpas porque hemos descubierto que en este punto se ha equivocado. Aunque bueno, él hace una publicación diciendo que siempre nos confundimos. Sí. Nos confundimos con... Que no damos una, que no valimos para nada. No, nos confundimos con todo. Con la operación deluxe. Nos confundimos cuando dijimos que Jorge Javier Vázquez se iba afuera. Nos confundimos cuando dijimos que volvía gran hermano VIP. Nos confundimos cuando dijimos que Sandra Barneda era la presentadora estrella del nuevo equipo directivo. Nos confundimos cuando dijimos que Jorge Javier Vázquez no estaba en España. Siempre nos hemos confundido, Juanjo. Entonces, aceptado que siempre nos hemos confundido... Que no hemos contado la operación de luz, que no hemos contado nada importante nunca, que... No. Somos el Afonso Arús de YouTube, te lo he dicho muchas veces. Sí, sí. Sí, sí. Y sí, somos... Somos... Bueno, es que yo no recuerdo lo que decía textualmente el emoticono, pero más o menos lo que venía a decir es que lo único que hacíamos era confundir, engañar y falsear. Dice, espero que Francisco entre en el canal de Juanjo Bloch a disculparse porque ha quedado acreditado que solo cuenta trolas. Alejandro Salem nunca va a trabajar con la fábrica de la tele, decía. Son desinformantes. Vale, entonces, los desinformantes lo que dijimos es que el programa estaba cancelado. Sí. Vale, entonces, aprovechando que efectivamente la dirección de Telecinco le pide a la fábrica de la tele que haga cuatro emisiones más para cubrir el mes de julio, pues nos exponen de esa manera tan obscena, ¿no? Luego aparece otro emoticono que sigue diciendo, pues no lo esperes porque eso no va a suceder. Vale. Y el otro emoticono tampoco dice, oiga, que por lo menos este señor se ha disculpado. Conchi, una pregunta, es una cosa, Fran. Los emoticonos son gente anónima que solo revuelve y miente y manipula. Y los llamamos emoticonos porque no sabemos quiénes son. Porque son anónimos que lo único que hacen es difamar e intentar desprestigiar a los demás. Y es lo que hay. Además hay que decir que, a ver, es una práctica habitual de esta gente que llevan como dos años con este tema, ¿vale? Sí. Bueno, pero fíjate, yo acepto que se puedan confundir, como yo. Pero claro, a ver, si lo que tú afirmas en una publicación, aunque sea debajo del paraguas, pues de un perro, un gato, una Barbie o un árbol, lo que sea, ¿no? Porque, bueno, claro, esta gente se te colocó con la pluma en la cabeza y ya es un indio. Vale, bueno, pues fantástico. Pero si tú lo que dices es que esto no se va a producir y luego se produce, cuando menos tendrás que subir una publicación diciendo, oiga, en este caso se ha producido una rectificación y me hacía a ti mostrido, ¿no? Bueno, eso tampoco, eso no vale, ¿no? Sí, ellos nunca ratifican, nunca piden perdón, pero dicen que los demás tenemos que pedir perdón y que nunca reconocemos tus errores. Si quieres, pongo unas de las disculpas que hemos puesto y si quieres, la ponemos. No, 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 yo estuve cinco minutos disculpándome, por cierto, de algo que no me tenía que disculpar. Y yo riñéndote de que no te adelantes, Frank, que no es así. No, no, tú, pincha con todo el cuidado del mundo. Con todo el cariño del mundo. A ver, tres, dos, uno. Yo mismo que manejo informaciones en ocasiones contradictorias, ya no sé a quién hacer caso. Bueno, por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo también para entonar el mea culpa. Dije hace un mes o mes y pico que cancelaba un focus. Y bueno, tal cosa no ha sucedido, ¿no? Tal cosa no ha sucedido. De hecho, les han renovado por cinco programas más hasta final del mes de julio. Yo os pido disculpas porque estaba en el convencimiento de que la información que yo tenía era una información correcta, confirmada, solvente. Pero, claro, con lo que no juego es con la idea del caos que en este momento reina en esa cadena, ¿no? En ese grupo audiovisual. Y muchas veces también es complicado discernir qué tipo de información es la que finalmente se va a consolidar. Con lo cual, la verdad es que asumimos mucho riesgo, Juanjo, tú y yo, cada vez que hablamos del asquerismo. Eso fue lo primero que pusiste, ¿no? O sea, tú pediste disculpas, que luego es cuando te regaño. No sé si eso es parte de los extractos que tenemos por aquí. Porque no me he tipo de los extractos. Confíe en ti, cien por cien, ¿eh? Que conste. Pero también pedí más disculpas, Juanjo. Sí, sí. Voy a pinchar, a ver si se corta, ¿eh? Voy a ponerlo también. A ver. Vale. Vale, seguimos. Se está escuchando, ¿no, chicos? Se está escuchando. Likes por arriba, que volvimos a empezar el directo por un corte, por favor. Ahora dirán, ah, Juanjo solo tiene mis visitas. Personas. A ver, señores. O sea, que no. Seguimos. Que puedan pasar en el futuro, porque es verdad que hemos acertado muchas veces. Bueno, alguna podemos equivocarnos. Pero tengo una cosa, para mí eso no es renovar, ¿eh? Eso es extender el contrato. Es que, de verdad, yo lo siento, pero es que lo vemos todo tan claro. Además, lo que me encanta, Fran, es que hablamos coloquialmente sin engañar a nadie y somos tan transparentes que se nos ve todo. Que igual también es lo que jode un poco. Que nosotros no tenemos que estar aparentando. Nosotros sabemos en televisión. Sí, me estás indicando que no pido disculpas, ¿por qué? Porque efectivamente el programa está cancelado. De lo que se trata es de una continuidad veraniega nada más del programa. Y yo, a pesar de todo, sigo pidiendo disculpas. Sí, sí, seguimos. Porque como no tiene otra cosa que poner, estoy en el contrato, cinco programas más. Le dan un dinero extra a la fábrica de la tele para que se callen la boca y no se quejen tanto. Que están muy, 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 muy ardidos ahora mismo. Sí. Y, bueno, pues los tienen un poco más contentos y calladitos. En plan, los que damos el dinero somos nosotros. Os damos cinco programas de Focus, que es un programa de Playtime, que pagan bien. Y calladitos. Pero es cierto que los de la fábrica de la tele también están haciendo unas barbaridades que hay que comentar. Hoy han cambiado el logo oficialmente, como si empezara una nueva etapa. cuando esa productora está con un futuro incierto y tendrán que cerrarlo tarde o temprano por las polémicas judiciales que les va a caer. Cuando alguien ya está pensando en cambiar la imagen para ver si nos borran de la memoria todo lo que hemos visto, todo lo que hemos verificado, todo lo que sabemos, todo lo que ya el público conoce de cómo han trabajado. Es que me hace gracia porque dicen que los demás no intentan negar las informaciones que hacemos nosotros. Es una prueba clara. Después sigo pidiendo disculpas otra vez. Sí, hay una tercera por aquí. Mira, te la pongo. Lo ponemos todo. Ya que hoy el dinero está saliendo como tal, hacemos lo que hay que hacer. Hacer las cosas en su tiempo y en su orden. A ver, tercer coso, aquí. Vale. Las equivocaciones sean que van a ampliar el contrato cinco programas de mierda con perdón de Focus, que es un programa que tiene 4% de cuota y que eso, sinceramente, yo creo que está más que cancelado. Lo que pasa es que, fíjate, yo, por ejemplo, cuando comenté esa situación, digo por entonar también de mea culpa porque no pasa nada, nos da más credibilidad cuando somos conscientes también de los errores, ¿sabes? Yo lo asumo como un error, lo asumo, bueno, y os pido disculpas a todos los que me habéis escuchado en esa situación, afirmando taxativamente algo que no ha sucedido, ¿no? Bueno, cuando esté en septiembre, si está en septiembre ya te tiraremos de las orejas, pero yo creo que no llega a septiembre. Bueno, pero fíjate, aun las sabiendas de que eso es una situación a la que han tenido que llegar como consecuencia de una improvisación, porque no tenían nada para sustituir a ese programa en cuatro, lo cierto es que a mí sí que me sorprende en una parte, claro, esto forma parte también del desgobierno que hay, del desorden, ¿no? Y de las equivocaciones sean que van a renovar. Estamos ahí, es que estoy poniendo el enlace en el nuevo directo. Cuéntanos, Frank, ¿qué quieres contar? Bueno, bueno, y dos días después de que suceda esto en directo en tu canal, aparece algo, pasa televisión y publica lo que te ha pasado, ¿te lo puedes poner? Sí, lo podemos poner en un momentito, que es esto, la noticia que era verdad. Ahora dirán que es que era algo inevitable con las audiencias que tenía el programa, ¿no? Pero no han pedido perdón las otras personas. Bueno, ahora tengo una audiencia en la que dicen que Mediaset no renueva el programa Focus a la fábrica de la tele. Y yo ahora me hago la siguiente reflexión. Si alguien ha fallado aquí, aparte de los emoticonos, bueno, esto no tiene mayor importancia, porque los emoticonos se dedican a fallar más que una escopeta de feria. O sea, estos no responden, digamos, a la inteligencia, lo que entendemos por la inteligencia y por lo que es el sentido común de las informaciones. Les da igual, ¿no? Les da igual. Porque, hombre, si no les da igual, dirían, joder, hemos hecho pedir disculpas a este señor, y tenía razón. Pero, claro, lo que no hacen en ningún caso es recriminar a todos esos que han recriteado esa información, que por otra parte era una información correcta, presentándola como falsa, con 100.000 seguidores, con 80.000 seguidores. A esos no les recriminan nada. Y lo más importante para mí, a Fórmula Televisión, que es una web de noticias de televisión muy consolidada, muy seria, muy importante, tampoco le dicen, oiga, rectifiquen, que el que tenía razón era Francisco Rodríguez, no ustedes. Ustedes decían que Mediaset renovaba el programa y había un señor que decía que no. Entonces, ustedes rectifiquen. Y nosotros pedimos perdón como emoticonos, con la pluma o sin la pluma, me da igual que se digan de indios, de perros, de gatos o de barbies, nosotros pedimos perdón porque hemos dicho que este señor ha faltado a la verdad cuando lo que ha hecho es dar una información mucho antes que todos los demás. Pero, claro, esto debe causar como urticaria, ¿sabes? Entonces, o sea, si nosotros damos la información antes que los demás, mala cosa. No es la cosa. Tristemente, es brutal. Es que parece que, lo contaba ayer, ¿no? Que parece que, o Michael lo contó el otro día, que tengas que tener miedo a contar las informaciones porque te quieren cortar el cuello. Que solo lo pueden dar algunos y cuidado si no eres periodista de periódico. Yo lo que estoy viendo es que los periodistas de periódico, por ejemplo, cuidado también con ellos porque no sé qué les pasa. Debe ser que la situación de los periódicos está muy chunga, pero en general los veo muy revueltos, muy ardidos, muy desencantados con su sector. Prueba de ello es que salen cuando pueden y se hacen un canal YouTube. Y yo lo entiendo, ¿eh? Si los periódicos, al parecer, tienen que ser unas directrices, no tienen libertad para trabajar. Artículos que son perfectos no nos dejan ponerlos. Luego también hacen entrevistas, a lo mejor, a personas que sabes perfectamente que, como mínimo, no hay que darles ni voz. Yo entiendo eso, pero... Pero los youtubers también podemos tener acceso a información vitalicia y tú puedes tener... Pero, Juanjo, que nos pusieron a parir porque dijimos en el canal que Jorge, Jorge Javier Vázquez, se había cogido la baja y unos días después se había ido de España. Nos pusieron a parir. Fuimos los primeros en decirlo. Bueno, y unos días después han empezado todos a decir dónde estaba, con quién había ido. Y entonces resulta que aparece un día en Grecia, otro día en Iconos, otro día en Loosekei. Y no pasa nada. No pasa nada. A nadie le van a reprochar que hayan escrito lo que han escrito. Bueno, auténticos disperates. Y jamás van a reconocer que cuando nosotros dijimos... Bueno, a ver, Jorge se cogió la baja el 17 de mayo. 15 días después dijimos, no está en España. Bueno, no nos lo van a reconocer nunca. Nunca, nunca. Ni nos van a reconocer que fuimos los primeros que hablamos de la operación de Lux. Nunca. Bueno, los primeros no es lo que hablamos de la operación de Lux. Que contamos con pelos y señales cómo habían sido los registros, las detenciones, las investigaciones... Bueno, nunca. Ni nos van a reconocer que fuimos los primeros en decir que volvía GH VIP. Que además dijimos cuándo se iban a reunir con los anunciantes. Que además dijimos cuándo iban a anunciarlo. Que además dijimos la fecha exacta, exacta, en la que volvía GH VIP. O sea, lo han presentado la otra noche, el viernes, como una exclusiva. Hace dos meses dijimos, GH VIP vuelve el 14 de septiembre. Lo dijiste. Bueno, nunca nos lo van a reconocer. Ni nos van a reconocer que dijimos que Jorge Vázquez tenía un problema con la nueva directiva. Ni nos van a reconocer tampoco que el mismo día que cesaron a Basile... El mismo día. El mismo día, Juanjo. El mismo día que cesan a Basile en octubre del año pasado. Le piden a Ana Rosa que presente las tardes. El mismo día. En octubre del año pasado. Que eso también demuestra cómo están las cosas de mal allí. También te lo digo. Bueno, y cuando dijimos que lo van a ir disminuyendo de horario. Estaban en cinco horas, pasaron a cuatro, luego a tres. Bueno, todo eso no nos lo van a reconocer. Ahora, si nos pillan por cualquier circunstancia, como esta de improvisación, que un programa tienen que continuarlo cuatro semanas más, porque no tienen el recambio, nos exponen en las redes como si fuéramos sujetos emisores de informaciones falsas continuadas. Es que es tremendo. Es tremendo. Lo retuntienen personas con mucha responsabilidad, con muchos seguidores, con mucha audiencia, y se quedan tan panchos. Y se quedan tan panchos. Bueno, Maika ya ha reconocido alguna vez que incluso ella la han intentado pedir, y lo ha dicho públicamente, lo puedo decir, que la han pedido por ativa y por pasiva, que no entre aquí, y se lo han como... Pero es que Maika, Maika, Maika Vasco, hace dos meses y medio, cuando dice que el Supremo inadmite el recurso de casación de los abogados de la fábrica de la TV en relación con el despido laboral, se monta la marimorena, Juanjo. Porque es youtuber... No, es que a ella le quieren hacer lo mismo que a mí. Los youtubers que no somos periodistas, no podemos opinar. Si te das cuenta. ¿Y por qué nunca nos mencionan en periódicos, revistas? A mí me han llegado a codificar la cara. Cuando fotografías de Amador Moedano, me han llegado a codificar la cara para que no se sepa quién soy, dónde estoy, que de mí no se sepa nada. Porque me ven como una competencia bárbara. Y a mí me lo han dicho periodistas, periodistas de periódicos, que en las redacciones les ha jodido mucho el boom de YouTube. Pero es terrible. Lo que sucede con Maika hace dos meses, cuando lo dicen, pero hombre, si no hay sentencia, si no hay no sé qué decir, no sé cuántos. Y entonces, pues bueno, los que conocemos un poco a Maika y conocemos un poco el rigor, la profesionalidad, el conocimiento con el que se manifiesta, con el que se expresa, cómo lo trabaja, y bueno, pues hombre, aunque no hayan recibido en el despacho de abogados de David, pues yo me inclino a pensar que lo que dice Maika es verdad, ¿no? Solo un mes y medio después se confirma que el recurso ha sido inadmitido, que la sentencia es firme, que ha tenido aviso al ganador del crédito laboral, que va a percibir 186.000 euros. Bueno, pues aquí nadie dice nada de todo eso. Nadie dice nada. Todo el mundo se esconde, se esconde en la cueva, es decir, pasan tres días y dicen, seguimos, seguimos. Y este ejemplo de lo de Focus que no tiene ninguna importancia, Juanjo, no tiene ninguna importancia para... Pero es un ejemplo. Espera un segundo, voy a apagar la luz para que se... Un segundo, ¿eh? No, no, es que lo que estás diciendo yo te entiendo y este es un tema que había que sacar alguna vez, ¿no? Que... Es una cosa menor, sin apuras. Lo que pasa es que nos indica un poco el pulso de cómo están... O sea, de cómo se puede desinformar a la gente, repito, desde perfiles importantes también, no solo desde perfiles económicos, ¿sabes? ¿Cómo se puede desinformar? ¿Cómo se utilizan guerras que no tienen nada que ver con la información, sino que tienen que ver con estados de ánimo de personas en un momento determinado? Se utilizan para confundirlo. Bueno, yo repito, no tengo ninguna queja respecto de nadie. Esos perfiles que en las redes se esconden, no, es decir, que son emoticonos, ¿no? Que uno es una pluma, el otro es un huevo, el otro es un perro, el otro es un gato. Ahora, bueno, ahora se ponen de moda las Barbies y tal. Bueno, a ver, con todo el respeto, ¿no? Hace toda esa gente que se pasa horas y horas y horas enredando, mintiendo, falseando, difamando, calumniando, injuriando, bueno, no tiene mayor importancia, no tiene mayor importancia porque al final yo entiendo que nuestro público, pues al final es un público inteligente, es un público que escucha, que pesa admisión y que sabe, pues, quién es quién, ¿no? Y que además entiende también que somos humanos, que podemos cometer errores, ¿no? Pero claro, asistimos ahora a la versión veranera de todas estas cosas, ¿no? Gracias.